¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión estamos a... ¡Ah! ¡Madre mía! Yo soy Revergamer y en esta ocasión estamos jugando Minecraft en un bloque. Es la primera vez que hago esto. Yo sé que ya esto está casi pasado de moda, pero a ver... De hecho nunca lo he jugado, Minecraft en un bloque, pero espero les guste y si les gusta dejen su like, comenten si quieren que siga con esta serie. Pues Minecraft en un bloque, mira aquí nos dice, se comienza con un solo bloque en medio del vacío, pero cada vez que la mina de este bloque... O sea, cambia a través de 10 niveles. Se supone que este es el nivel 1, creo yo. Déjenme leer, no leí todo. Y basado en diferentes biomas, ¿puedes sobrevivir y derrotar al Ender Dragon? Te hacen la pregunta, ¿puedes sobrevivir y... y y y derrotar al Ender Dragon? No lo sé, no lo sé. Tú dime qué va a pasar. Miren, es que esto, pues es muy fácil, ¿no? Nada más tienes que romper un bloque, hacer tu survival y sobrevivir. Y al final, no sé qué pasa, supongo que te sale al dragón así, nada más rompes un bloque y el dragón te sale, o qué sé yo. Lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, si quieren que haga esta serie... bueno, ya la estoy haciendo, ¿no? Si quieren que la siga así... a ver... Si quieren que la siga haciendo, pues dejen su comentario, su like, díganme qué onda, qué les parece la serie. Vamos a seguir aquí. Mira, esto se trata de que vamos a hacer la plataforma. Vamos a ir haciendo nuestro survival a medida que vayamos rompiendo este bloque de medio. Este bloque de medio es el que nos va a generar todos los materiales, todos los mobs. Mira. Ah, mira, pues aquí tenemos a un amiguito. Yo pensé que era un mob, ya lo iba a matar. Pero, ¿qué crees, amiguito? Estamos grabando ahora y no puedes entrar. Dice, se unió el juego. Rompe el bloque que hay debajo de ti. Ya le dio la bienvenida. Pues, este... adiós. Entonces, gente, voy a poner esto. Le voy a poner para que nada más entre yo. No sé qué pasó. Te vamos a poner de visitante. Para que no te saque yo. Entonces, gente... Pues ya se la sabe, ¿no? A ver, vamos a seguir rompiendo por acá. Y... ¿Por qué no me da el bloque? Ahí está. Ok. Pues vamos a seguir haciendo nuestra plataforma. Y... Vamos a tratar de no caer. Entonces... Vamos a... Esto por acá. Esto por acá. Ya tenemos lo que sería... Un borreguito. Voy a tratar de que no muera. Porque no sabemos... Bueno, yo no sé cuándo me vaya a salir otro borrego. Entonces, creo que es este, ¿no? Uy... Uy, uy, uy. No, era este. No. ¿Cuál era? Madre mía. ¿Cuál era el bloque? Ah, mira, aquí está. Adiós, borrego. Lo siento mucho. Entonces, gente, pues ya se la sabe, ¿no? Aquí seguimos. Vale. Pues vamos a seguir haciendo nuestra plataforma. A ver. Que esto se me mueve mucho. Dale. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Ok. Miren. Aquí nos dice cuántos bloques llevamos minando. Por aquí me dice... OneReverGamer lleva 44 bloques. Y NoneReverGamer... Mira, es que se puso... El mismo nombre que yo, ¿eh? Crack. Ídolo. Máquina. Pero, 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 a ver. A ver, a ver, tú estás en visitante. No puedes tomar bloquecitos, amiguito. Así que yo creo que voy a tenerte... Voy a tener que sacarte. O, o, algo más fácil. Ahorita nos vemos, ¿eh? Ahorita nos vemos. Ya sabes que contigo siempre andamos grabando el Minecraft en supervivencia. Todos los días en directo. Bueno, casi todos los días. ¡Súper cofre! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice que tenemos un super cofre. ¿Tengo que romperlo o tengo que abrirlo? Supongo que hay que... No lo puedo abrir. ¡Ah, ahí está! ¡Oh, mira! Diamante, espada, casco y otro pico que no sirve para nada. Porque este pico con 20 picadas... ¡Adiós! Pues ya tenemos cofre. A ver, ya tenemos, pues, lo primordial, ¿no? O sea, la materia prima. Tenemos lo que sería... A ver, que ya la... Ya la regué. Me hice 17 palos y no es albur. A ver. A ver, a ver. Vamos a guardar todo esto. Por si morimos, pues ya tenemos aquí nuestro backup. Entonces, ahí está. Vamos a seguirle. Y con este bloque, creo que ya puedo hacer otros bloques, otros cuatro bloques de madera. Por lo que ya puedo hacerme un hacha. Y a ver... A ver, a ver. Sí, no. No puedo hacerme porque necesito primero la mesa de crafteo. Tengo que hacerme una mesa de crafteo. Y la vamos a poner de este lado. Y ahora, ya que nos podemos hacer todo esto, vamos a tomar una pala. Y a... Bueno. Podría haberme hecho un pico, ¿no? Primero. Ahí está. Pues ahora sí que puedo hacerme un pico. Me hago un pico de madera. ¿Podría hacerme una de piedra? No, porque no tengo piedra. Esto con esto. Ahí está. Mira, qué fácil. Y un hacha. Sí, cierto. Un hacha. Un hacha. Era un hacha. No era un pico. Era un hacha porque ahora están saliendo muchos bloques de madera. Todo eso parece que estamos como en... Con el bioma de la jungla o algo así. No sé por qué me sale mucho de este tipo de madera. No me ha salido ningún otro tipo de madera. Bueno, sí. Creo que sí. Bueno. Vamos a seguir picando. Se hace de noche. No tenemos nada. A ver. Ahí está la pala. Uy, 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 uy. ¿Qué hago con ese cerdito? ¿Qué hago con ese cerdito? No quiero que se me pierda porque, pues, no sé cuándo o cada cierto tiempo van a aparecer mobs para comer. Entonces, por favor, hazte para allá. No te quiero matar. Ahorita no. Tú me vas a salir mucho porque viene la noche y va a ser un momento en el que tengan que comerte. Pero necesito criarte para que no te vayas. Así que, bueno, vamos a seguirle. Otro más por acá. Mira, ya tenemos suficiente tierra. Yo creo que vamos a expandir ahora. Vamos a expandir. Cerdito, no te vayas, porfa. Ahí quédate. A ver, esto por acá. Me voy a agachar porque si me agacho, me puedo acercar más y no me caigo. Mira, ahí está. No me caigo. Así que, bueno, gente, pues, continuamos. Hice un pequeño cortecito por aquí, pero continuamos. La cochina que estaba con nosotros se cayó y se murió, supongo. Pero, bueno, ya hicimos un caminito por acá de pura tierra. Vamos a seguir minando, crafteando. Minando, como se diga. Así que, bueno, miren. Vamos a hacernos una hacha y un pico y... No, un hacha. Sí, un hacha, un pico y una espada. Para por cualquier cosa. Así que, bueno, vamos a hacernos esto. Primero vamos a hacernos el... Ah, mira, ya tenía un hacha. Qué hijo de... A ver. Ok, vale. Seguimos. Tierra, más tierra. Tengo la pala, la gozar. Pala, 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 pala. Aquí viene lo bueno. Maderita. A ver qué tenemos por acá. Acá tenemos más tierra, más madera. Cambiamos. Cambiamos a pala. Ahí está esto para que sea muy, muy rápido de avanzar. Y, bueno, yo creo que si llegamos al nivel 1... Bueno, ya estamos en el nivel 1. Creo que ya me había dicho que estábamos en el nivel 1. Si llegamos al nivel 2, pues terminamos el primer episodio de la serie Survival en un bloque. Y nos veríamos en el próximo episodio. Así que, bueno, yo espero que les esté gustando. Si ustedes... A ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy pensando muchas cosas con ustedes, eh. Igual y hacemos una serie Survival con Minecraft en un bloque. Porque sí se puede, eh. Sí se puede. Dice... Porque aquí se había metido un amigo, un suscriptor. Y ahorita me parece que está sin conexión. Así que, pues, ya lo agarró como otro jugador. Pero, bueno, vamos a seguir. Seguimos, seguimos. Pala, pala. Madera. Con la hacha. Otra vez. Madera. Con la pala. LOL. Me lengua la trapa. Ahí está. Pues vamos a seguir expandiendo esto. No ha salido nada interesante aún. Vamos a abecharnos para que no pase nada. Y vamos a seguir hacia adelante. Ok. Vamos. Ahí está. Vamos a cerrar aquí. Porque vamos a tener un poco ya más de espacio, ¿no? Entonces, miren, ya está dando forma la plataforma. Oh, mira, una rima, eh. Está dando forma la plataforma. Y vamos a más adelante, pues, a hacer nuestra casa. Ahorita que nos salga piedra. No nos ha salido ni una piedra, creo. Pero, bueno, vamos a seguir esperando. Creo, supongo que es otro nivel, no sé. Ahorita estoy como con arbolitos, animalitos y mucha tierra. Que, eh, bueno, es interesante. Es bueno porque, pues, nos está permitiendo ahorita como hacer nuestra base, ¿no? En el, aquí arriba. Vamos a darle con la pala. Oh, mira, un cofre. Vamos a romperlo y a ver qué nos sale. Ahí está. Mira, ¿qué tenemos? Tenemos más plantas, tenemos papas y vegetales, ¿no? Ahí está. Pues, ahorita nos está diciendo, prepárate. Te estamos preparando para lo bueno. Bien otro nivel más perro. Y, a ver, vamos a darle con la pala. Otra vez con la hacha. Otra vez con la pala. Ahí, lol, ahí está. Venga, pues, ya se rompió la pala. Vamos a darle con el pico. Otra vez con la hacha. Y a ver qué sale. Vamos a guardar nuestras cosas en el cofre. O nos hacemos todos estos bloques. Mira, ya tenemos bastantes cosas, eh. Vamos a hacernos otra vez tablones. Ahí está. Ya nos podemos hacer, pues, algo decente. Una casita o algo así. No lo vamos a hacer ahora. Creo que vamos a seguir picándole a la tierra. Hasta llegar al nivel 2. Vamos a conseguir otra pala. Y, vamos a ver, vamos a acomodar esto por acá. Para que sea más fácil de cambiarnos de mano. Y, ahí está. Vale. Pues, vamos a darle. A ver qué nos sigue saliendo por aquí. Les digo, ahorita todavía no sale la piedra. Supongo que es otro nivel. Pero, pues, vamos a seguirle. Oh, mira. Adiós. Oh, me voy a matar. Ahí está. Ok. A ver si... No sé cada cuánto tiempo sale algún mob hostil o algún mob enemigo. Eso no lo sé. Tampoco me lo dice el juego. Lo único que nos decía es que va subiendo el nivel. Y, supongo que va subiendo, pues, también la dificultad. No lo sé. Se acaba de ir tu hermanito, eh. O hermanita. I don't know. Pero tú te vas a quedar aquí porque te necesito. No te me vayas a ir por... Ah, ok. Uy, uy, uy. Esto está interesante. Ahora lo que vamos a hacer, pues, de una vez, eh. De una vez. Porque si no, se nos van a ir. Y luego, ¿qué vamos a hacer, no? De una vez. Porque ya tenemos también las papas. Y con eso vamos a poder criar a los cochinitos. A nuestros porcinos. Vamos a hacer la de granjeros. Ahora. Ok. A ver. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. 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 Ya está haciéndose de día. Ya se quitó la tormenta. Ya está amaneciendo. Ya está saliendo el sol. Y van a salir buenas cosas ahora. Estoy presintiendo algo bueno. Ok. Mira. Me llaman Don Perfecto. Ahí está. Ahora vamos a hacer, pues, el corral de los animales. Vamos a hacer algo pequeñito. Porque tampoco tenemos muchos materiales. Bueno, sí tenemos un montón de madera ya, eh. Yo creo que vamos a hacerlo, eh, pues, un poquito más grande de lo que tenía planeado. Quería hacer algo que solamente donde entraran estos animalitos. Pero nos dan la oportunidad de hacer más vallas. Y, pues, a ver, que no se nos olvide lo principal. Esta puertecita la vamos a poner aquí abajo. Y a ver si podemos hacer más. Eh, sí podemos hacer más. Aunque sea de otro material. Pero para que esto quede ya listo. Esto lo ponemos por aquí. Y vámonos. Uy, uy, uy. Ahora sí. Ustedes van a tener. Van a tener la creación. Van a hacer el delicioso. Y van a tener un hijo. Porque luego ustedes me los voy a comer. Y así va a ser la cadena. Así que, bueno. Miren, aquí ya me pasé. Pero, pues, nos falta bastante. Nos faltan 10. Cerramos aquí. Ponemos esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Y creo que aquí ya se cierra. Exacto. Uy, madre mía. Ok. Pues vamos a quitar este también. Y ya está. Listo. A ver. Por favor, métete. 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 Pásale. No tengas miedo. No muerde. A ver. Ahorita te vamos a llevar con una. Con un. ¿Qué te gustan? Los. Las patatas. O las zanahorias. Yo creo que te gustan más las zanahorias. No sé. Tengo ese presentimiento. Pero, ay. Bueno. Tenemos a la papa. Mira. Uy. No te gusta la papa. Ya me di cuenta que no te gusta la papa. Por eso te metiste solito. Pues ya está, gente. Entonces vamos a criar a nuestros animales. Parece que no le gusta la papa. No te gusta la papa, ¿verdad? No te gusta la papa. Ahí está. No me decía el botón de criar o dar de comer. No sé por qué. Pero bueno, gente. Uy. Hermosa familia la que tenemos ya, eh. Tenemos a tres pinks. Tres pinks. Así. Pinks. Sí es pink, ¿no? Ok. Sí es pink. Ahora. Mira. Ya se nos rompió esto. Vamos a seguir aún. Venga. Venga. Más tierra. Más tierra. Más tierra. Ahí viene más maderita. Vamos a tomarla. Tenemos más tierra de este lado. Vamos a cambiar esto para que sea un poco más rápido. Esto lo vamos a mover por acá. Y esto. Por acá. Por si pasamos al siguiente nivel y nos sale la piedra. Entonces. Ahí está. Pala. Venga. 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 Esto está yendo rapidísimo, eh. Creo que estamos yendo bastante bien. Van como 10 minutos del video. A ver. ¿Qué se me pasa? Tenemos pala por acá. Venga. Excelente. Excelente. Uy. Uy. ¿Qué es esto? Creo que es calabaza. Sí es una calabaza. ¿En qué nos puede ayudar? Una calabaza. No lo sé. Ahora no lo sé. Pero la vamos a ocupar próximamente. Tenemos por acá más tierra. Creo que ya tenemos lo suficiente. Un stack. Y expandimos hacia enfrente para que no se nos acumule tanto en el inventario. A ver. Vamos a tomar más madera por acá. Tenemos otro más madera. A ver. Pala. Uy. Un cofre. Un cofre. Un cofre. A ver. ¿Qué hacemos? Vamos a picarlo. Ay lol. Ya lo abrí. Ya lo abrí. Madre mía. Pero. Uy. Ya llegamos al nivel 2. El nivel subterráneo. Pero mira. Aquí la vamos a dejar. Vamos a hacer lo que sería. Aquí la vamos a dejar. Ya tenemos piedra. Y ahora sí viene lo shido. Yo creo que ya van a salir los minerales. Pero. A ver. Vamos a expandir esto por acá. Y vamos a hacernos una granja. Para que pues. Podamos sobrevivir. Con nuestra propia comida. Porque aquí. Ahora no podemos. No podemos cultivar la carne. De estos preciosos animales. Porque. Pues nada más somos. Son dos. ¿No? Entonces. Ahora. Ahora no. Vamos a cultivar. Creo que tenemos algunas. Zanahorias. Con zanahorias. Probablemente. Ya les di las papas. Entonces ya no nos quedan papas. Vamos a poner esto por acá. Aguas. Y me caigo. Esto por acá. Y. Ahí está. A ver. Uno. Y dos. Yo creo que ya está con eso. Estaría listo. Vamos a hacer una. Pequeña. Granja. Ya no tenemos tierra. ¿Verdad? Uy. No tenemos tierra. Vamos a poner esto. ¿Dónde sería bueno? Porque ya no tengo espacio. No tengo mucho espacio. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer lo que sería. Una sala. Pero de una vez. Vamos a darle. De una vez. A esto. Vamos a ver si nos da. Algo más. Ahí está. Pues mira. Ya tenemos. Ah mira. Si nos da. Este. Carbón. Con el pico de madera. Mira. Ahí viene lo chido. Ahí viene lo bueno. Tenemos ahora sí. Piedra. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar. Entonces vamos a tomar lo que sería. Una asada. Para poder hacernos. Una pequeña granja. Y vamos a hacer unas antorchas. Para que podamos. Hacer que esto crezca un poco más rápido. Creo que con la luz. Los cultivos crecen un poco más rápido. Vamos a poner esto por acá. Y esto por acá. Ahí está. A ver. Tenemos también semillas de betabel. La vamos a ocupar de una vez. Y tenemos por acá arriba. Más zanahoria. Y sí. Tenemos papas. Entonces las vamos a ocupar también. Ahí está. Oh mira. Tenemos semillas. Tenemos semillas. La vamos a poner aquí. La vamos a poner de este lado. A ver. Madre mía. A ver. Ahí está. Y tenemos semillas de betabel. Entonces las vamos a poner. Estas aquí. Y estas de papa. Por acá abajo. Para poder cultivarlas. Luz. Luz. Dame luz. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Aquí y aquí. Ponemos las zanahorias. Es que esto está yendo bastante bien. Bastante. Bastante bien. Tenemos por acá más papas. Las ponemos. Tenemos semillas para cultivar trigo. Y ya estaría listo. Ah mira. Aquí tenemos más betabel. Uy. 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 Pues bueno gente. Mira. Ya tenemos nuestro primer cultivo de zanahorias, papas y trigo. Y tenemos a tres hermosos puerquitos. Así que bueno gente. Mira. Aquí también nos aparece que tenemos 265 bloques ya minados. Bueno gente. Mira. Espero que les haya gustado este video. Me ha gustado mucho esta forma de jugar Minecraft. Yo no la conocía. Y bueno gente. Espero que te haya gustado este video. Si quieres. La segunda parte. Ya. 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 Deja tu like. Y nos vemos en el próximo episodio muy pronto. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Adiós.